Me encuentro con Nicolás, el hombre del partido, jugador de Bancruz, convirtió el gol del empate. ¿Cómo fue el gol? ¿Puedes contarme? Bueno, tuvimos una jugada por la banda izquierda, un compañero desbordó, tiró el centro, le cayó a mi compañero y le dio el toque atrás y bueno, pude definir con claridad y fue gol. ¿Un empate con sabor a victoria? Sí, la verdad, estuvimos muy presionados, fue un partido muy duro, pero bueno, supimos sacarlo adelante ya que los compañeros pusieron todo en la cancha y bueno, a seguir trabajando para la victoria del próximo partido. ¿Unas palabras de aliento para tus compañeros? No, decirle que sigamos trabajando duro, que le metamos y bueno, esto recién empieza, cuatro fechas y nada, alentarle siempre, meterlo todo en la cancha y seguir para adelante. ¿Unas palabras de agradecimiento a toda la gente que siempre viene a verlo jugar? Bueno, muchas gracias a todas las personas que vienen a apoyar al equipo, que sigan viniendo, que le vamos a dar más alegría, aunque hoy fue un empate sabor a victoria, como decís, y bueno, que sigan viniendo. Puedo mandar un saludo a mi madre que vino a apoyarme siempre, lo doy gracias y gracias a ella también la motivación para seguir adelante. Claro, la familia es importante, sabemos. Bueno, muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, te agradecemos por la entrevista, suerte y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!